Anteriormente en Alan Wake No es un lago, no es un océano Después de salvar a mi esposa de la misteriosa presencia Me vi atrapado en el lugar oscuro Tal vez estés luchando contra tu imaginación Un mundo de pesadillas situado más allá de las orillas de nuestra propia existencia Pero eres tú quien hace que suceda Tienes que hacer lo que diga Saint Síguela, señor ¿Todo esto es cierto de mi imaginación? ¿El lugar oscuro intenta confundirte? Me abrí paso por sus dominios, siempre cambiantes para intentar llegar hasta Thomas Saint Estás atrapado en tus pesadillas, sigues alejándote Toma, Alan Herman Está todo en tu cabeza Es fruto de tu imaginación De verdad, Alan Estás delirando, descontrolado No, sal de mi cabeza Debes centrarte Sabes que la realidad es distinta en este lugar ¿Ves lo que quiero decir, Alan? Creo que estoy atrapado en este lado Bueno, tendrás que encontrar la forma de salir de ahí Esperaré Pero recuerda Aún estás en el lugar oscuro Sabías, ¿verdad? No quiero asustarte, amigo Pero estás abandonado a tu suerte Bien Sentía la presión cada vez mayor Barry tenía razón Se acababa el tiempo Cuanto veía era una versión retorcida de la realidad Basada en mis recuerdos y pensamientos Tenía que aceptarlo Si todo salía de mi mente Era yo quien lo estaba provocando Estaba literalmente luchando contra mí Fue un momento de lúcida ¡FUE! Cuando acabé Departure, me sentí vacío. No había buscado más que salvar a Alice. Concluida la tarea, una parte de mí se sentía lista para abandonar, para morir. Pero no me había dado por vencido. Thomas Zane había llegado hasta mí. Yo había atravesado lugares percibles siguiendo su señal. No dejaba de decirme que me iba a unir. Y había profundizado demasiado. No sabía si se refería a un lugar oscuro o a la copia. La una era sinónimo de la otra. ¡Ey! ¡Buen trabajo, Al! Entonces estás loco, ¿eh? ¡Asúmelo! ¿Ya sabíamos qué iba a pasar? Supongo que sí. Pero bien mirado, me parece que razono bastante. Los locos no saben que están locos y precisamente por eso lo están. ¡Eh! ¡Mira esas luces detrás de la casa! Es la luz de Zane. ¡Sí! ¡Has terminado de hundirte! Así que ya casi habrá llegado. Será mejor que hables con él. Hay muchos juegos artificiales. ¡Qué bien! ¡Güey, coía tocar a los Soul Guts! ¡La música sonaba mal! ¡Atraía al horror! ¡Claro! ¡Joder! ¿Te acuerdas algo? ¡Cazar especies en peligro se extingía a tu estés! ¡Güey! ¡ÁER! ¡Gracias! 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 El gran Nuyun acaba de tirar la puerta abajo Mira Al, es típico de ti Siempre complizas las cosas Solo es un recuerdo Hasta tus recuerdos son complicados Claro Supongo que Tras de hablar Zane ahí Ahora que él está aquí Voy a dejaros a las personas no imaginarias Que habléis tranquilos ¿No vienes? No, yo era un apoyo, ¿sabes? Ahora estás avanzando, amigo Sí Lo has hecho bien, Alan Ahora puedo acompañarte Estás atrapado en tu propio sueño Tienes que despertarte Pero primero debes encontrarte a ti mismo La cabaña Sí, mi cabaña Pero no será fácil Tu obra anterior Te puede ayudar Aún tengo algunas páginas del manuscrito Esas palabras tienen mucho poder aquí ¿Eso es todo? ¿El paro? Muy apropiado Puedo ayudarte a llegar Después estarás solo Ahora no puedo entrar en la cabaña La presencia oscura se aseguró de ello En nuestro último encuentro Te enfrentas a ti mismo A las partes de tu mente Que son difíciles de controlar Nadie puede ganar esta lucha por ti Estaba contento de tener a Sein conmigo en ese lugar Conocía el terreno A pesar de todo Pero una parte de mí se preguntaba Si sería siempre un manifesto ¡Aaah! El mundo dio un vuelco Y todo se puso boca abajo Guay que estaba perdido Iba a caer Ya no sabía ni dónde estaba Por el área ¡Echo pedazos por el remolino! ¡Muy! ¡Vamos! ¡El viento aumentaba! Guay que había ascendido demasiado ¡Demasiado! ¡No! Desde esa altura, caer en el agua sería como chocar contra cemento. ¿Tantas ganas tienes de que me muera? ¡La tormenta va la tormenta! ¡Lo derribaría! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡La tormenta le hizo dar vueltas sin parar! ¡Era de oscuridad y ya había visto de lo que era capaz! ¡Se lo llevaba todo por delante! Tendría que atravesar aquel tornado demencial. No era más que un robo, no la presencia oscura, pero podía matarte igual. No era más que un robo. ¡Feliz travesar aquel interior del norte! ¡Aplausos! ¡No, no, no! ¡Aplausos! ¡Vamos! Ahora que ya sabía a qué me enfrentaba, el entorno se volvió peor y más extraño. Como si hubiese dejado de preocuparse de que las cosas pareciesen normales. ¡Vamos! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 Es un sueño. Es un lugar muy amplio que alberga fuerzas y seres extraños. ¿La presencia oscura? Sí. No sé qué le pasó después de vuestro último encuentro. ¿Hay forma de salir de aquí? A veces se pueden enviar transmisiones entre los mundos. Tú mismo lo has hecho. Pero abandonar el lugar oscuro... no sé cómo. No sé cómo. La gasolina de este lugar no era un lugar que me apeteciese ver especialmente. Pero obviamente yo no decidí el último encuentro. ¡Otro recuerdo que se volvía realidad! Wade nunca lo lograría. La locura a la que se enfrentaba ya formaba parte de él. ¡Estaba en su interior! ¡En sus acciones! ¡No podía lograrlo! ¡Ni siquiera quería! Por lo menos el faro estaba mucho más cerca. Tenía que encontrar la forma de subir hasta allí. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Shut! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 El viento antinatural hacía frugir el puente. Anunciaba la llegada del enemigo. ¡Quake no podría salir de ese lugar con vida! ¡Gracias! ¡Gracias! Un momento. Puedo ayudarte. ¿Cómo demonios haces eso? Es como aprender a controlar los sueños. Hay cierta conexión. ¿Estabas en mi sueño? Sí. Yo te enseñé. Envenenaste el estúpido error que cometí con Bárbara. ¡Gracias! 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 Wade corrió hacia la Luz Salvadora! ¡Pero era inútil! ¡Nunca la alcanzaría! ¡Sería erradicada tan fácilmente como su propia vida! Aún sin la luz, no podía hacer otra cosa que continuar. No nos andemos por las ramas. Tienes muchos problemas, Alan. Ya que estamos hablando con toda franqueza, Alan, y déjame reiterarte que me alegro de tus progresos, quisiera resumir tu estado. Por supuesto. Y por favor, dime si crees que no estoy siendo justo. Bien. Bien, empecemos con lo obvio. El accidente de coche. Un traumatismo craneal no tratado, sin ánimo de faltarle al doctor Nelson, pero no es neurocirujano. Creo que la lesión te ha afectado algo más de lo que piensas. Sí, he tenido migrañas. Luego está tu historial de abuso de sustancias, combinado con el insomnio crónico, que propició las alucinaciones y la incapacidad de controlar los impulsos. Con todo, se ha formado un cóctel peligroso que, lamentablemente, ha tenido que sufrir tu mujer bastante más que tú. Lo sé. Lo sé bien. No creo que exagere cuando digo que tú ahora te encuentras en un estado de negación total. Tu exagerada fantasía te presenta como una víctima heroica y te permite no hacerte responsable de tus actos. También resolver tus problemas imaginarios y poder obviar lo que verdaderamente te atormenta. Dentro de tus ilusiones autocomplacientes, tus problemas personales son herramientas que empleas para salvar a Alice. Y tal vez al mundo entero. Doctor Harmon, creo... creo que es eso. No puedo discutirlo. Bien, estoy convencido de que solo afirmo lo que es obvio. No quiero incidir sobre ello, pero... No, no. Lo entiendo. Es importante que lo afronte. Sí. Exactamente, Alan. Es cierto que has puesto mucho empeño e imaginación en este autoengaño. Pero qué bien te ha hecho eso. Rechazaste la ayuda que te había ofrecido. Y mírate ahora. ¿Crees que te ha servido de algo esa obstinación? No. ¿No? ¿Y le valió de algo a Alice? ¿Ha sido esto lo mejor para tu esposa? Probablemente no. Probablemente no. ¿Por qué no lo averiguamos? ¿Sabes? He hablado con ella. Quería decirte algo. Oh, eh... suena divertido. Yo solo quise ayudarte, Alan. Tuve que comerme todos tus marrones. Intenté comprender tu patético drama de niño rico hasta que mi vida se convirtió en soportar todas tus interminables y absurdas crisis. Te odio por tu temperamento infantil, por tu arrogancia, por tu orgullo egoísta que hizo vanos mis esfuerzos para sacarte del agujero en que insistías en enterrarme. Te odio por dejarme abandonada en la oscuridad con esa zorra loca. Solo tenías que comportarte como un ser humano capaz de amar y entregarte por una vez en tu vida y quedarte conmigo. Sin tu dramática salida no hubiese sido más importante que ver si estaba bien. Ella nunca me habría raptado. No sé a dónde fuiste. Me da igual. No quiero saberlo. No creo que vuelva a estar bien nunca más. Lo único que me impide suicidarme es la esperanza de no volver a verte nunca. No puedo discutirlo. Debería quedarme aquí antes de que le joda más la vida. Creo que es un progreso, Alan. Estoy muy orgulloso de ti. No tenía sentido. Sabía que la había salvado. Lo había logrado. Y era lo único que importaba. Lo que había oído allí dentro no era cierto. Era solo otro espejismo tóxico. Me lastimaba y mucho, pero también me obligaba a animarme. Ya no quería seguir siendo ese hombre. Tenía que obligarme a ver la luz. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. Me parecía que la máquina de escribir se estaba riendo de mí. Se suponía que mandaba yo, pero desde hacía tiempo era justo lo contrario. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. que me duelen, pero no van a embaucarme. Sé que son falsas. Bien. Eres consciente. La parte de ti que tiende a autodestruirse no lo es. Con todo, debes tener cuidado. Que sepas que el hecho de que sea mentira no hace el peligro menos real. Lo lograré. No tengo elección. Toma. No puedo seguir adelante. Esto te ayudará en tu camino. Gracias. Supongo. Déjame decirte algo, Alan. Sé cómo piensas. Primero la cagas y luego lo analizas. Y antes de asumirlo, empiezas a escribir en tu cabeza historias de terror. ¿O no? Venga, yo no hago eso. Sí, claro que sí. Sé cómo lo haces. Eres un completo fracasado y te odio. No pienso perdonarte nunca por lo que hiciste. ¿Me equivoco? No, tío. ¿Lo ves? Te conozco. Pero, Alan, está todo en tu cabeza. Muy bien. Te quiero. No pienso irme nunca. Seguían llegando. Eran demasiados. Hordas innumerables que abarcaban todo cuanto alcanzaba a la vista, sedientas de muerte. Iban tras Wake. Y en esta ocasión, nada podía detenerlos. No pienso irme nunca. No pienso irme nunca. Si no se den encaja. No高 10 treballar. ¡Suscríbete! 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 ¡Eras un gran golpe de canto, muchachito! ¡Joder! ¡Es genial! ¡El trabajo consiste fundamentalmente en asegurarme de que no mandas tu vida a la mierda por tener el mismo autocontrol que un pitbull drogadicto! ¡Enriquecedor! ¡Vamos a los hermanos en la cabeza del móvil porque nunca sé cuándo vas a volver a meterte en problemas! ¿Sabes quién más los tiene? Los delincuentes y los gilipollas. ¿Y tú? ¿No eres un delincuente? Porque ellos ganan dinero. ¡Todos los días! ¡Ey! ¿Te acuerdas de cuando te cogiste un berrinche porque su mujer intentaba ayudarte? ¡Un punto! ¡Eso de eso no pudo soportarlo! ¡Y por tu culpa casi me mato una docena de veces! ¡No te pareces patriótico que tengas que pararle literalmente a tu mejor amigo para que quede contigo porque el resto del mundo se niega a soportar tu ánimo! ¡Se me está acabando la paciencia, tío! ¡No te pareces! ¡Me estás volviendo! ¡Todo! ¡No te pareces! ¡No te pareces! ¡No te pareces! ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Dónde estoy? ¿Por qué me pasa esto? ¡Está oscuro! ¿Dónde estoy? ¡No puedo orientarme! ¿Por qué me pasa esto? ¡No puedo orientarme! ¡Está oscuro! ¿Por qué... ¿Por qué me pasa esto? Y de pronto... Mi cabeza estaba despejada Sein tenía razón Volví a pensar con claridad Pero yo no podría sobrevivir en ese lugar como él lo había hecho Tal vez no regresase la segunda vez Dejar ese lugar sería muy duro Tal vez imposible No hacía falta gran cosa para dispersar mis pensamientos Era demasiado fácil perderse en el lugar oscuro Antes estaba listo para hacerme un ovillo y morir Dejándome ir Allí estaba yo Con un futuro sin escribir por delante La secuela de Departure Me llamo Alan Wake Soy escritor Gracias. No lo sé si usted No hay esto 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 Gracias.